Bueno, mis hermanos, estamos en nuestra materia número 11 de este estudio maravilloso de teología bíblica. Si nosotros fuéramos rigurosos y contáramos los libros dobles como Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, ya iríamos en una materia más adelante si los contáramos individualmente. Pero yo quiero que ustedes caigan en la cuenta de que estamos estudiando los libros, estos libros como el rollo completo. Entonces estamos estudiando los libros de Samuel, estamos estudiando los libros de Reyes y lo mismo vamos a hacer el día de hoy comenzando esta materia número 11 como el rollo o los libros de las crónicas. Y preparando esta introducción, este panorama general que tenemos como costumbre hacer cada vez que comenzamos una materia nueva, yo me impresionaba mucho el propósito que tiene el libro de crónicas, porque en el libro de crónicas se van a narrar situaciones e historias muy parecidas a las que ya hemos visto en Samuel y en Reyes. ¿Por qué? Porque se va a tocar un personaje que aparece de manera vital en toda Primera y Segunda de Samuel y aparece solo en el principio del libro de Reyes, que es ¿quién? David. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que aunque se puedan repetir ciertas historias y ciertas situaciones, el propósito del libro de crónicas es otro completamente. Por esa razón es tan importante estos panoramas al inicio. Ya luego de dar el panorama vamos a poder entrar sí a tomar historias particulares, no todas, pero sí historias particulares del libro de crónicas donde podamos ver precisamente ese panorama general que hemos relatado pues en la clase número uno. Hoy es el día de nuestra clase número uno de la materia once, el libro de crónicas. Y también he recordado mientras lo preparaba que ya yo no tengo en cuenta ya cuánto tiempo llevamos en este curso, pero imagínense comenzamos desde Génesis. Ya hemos visto los cinco primeros libros de la ley, hemos visto Job, hemos visto Josué, Jueces, Ruth y Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y ahora Primera y Segunda de Crónicas. Este viaje por las escrituras ha sido maravilloso. Cada vez que hacemos una clase es bien especial. Pero bueno, mis hermanos, iniciemos sin más preámbulos. Como lo hemos nombrado en las dos materias anteriores, el libro de crónicas de Primera y Segunda de Crónicas hacen parte de un rollo. Por eso vamos a hablar de el estudio de las crónicas. Ahora, ¿la historia se repite? Hay personas que podrían decir, se van a hablar de cosas bien interesantes, se van a hablar de cosas bien maravillosas, pero que se van a repetir. Y mis hermanos, a mí me gustaría llamar la atención en lo siguiente, la ubicación es que está el libro de Primera y Segunda de Crónicas. En nuestras Biblias está enseguida de Primera y Segunda de Reyes. Y por eso, si uno está leyendo la Biblia y uno ya ha leído Primera y Segunda de Samuel, ha leído Primera y Segunda de Reyes, cuando se encuentra con Primera y Segunda de Crónicas, uno puede verse como en la tentación de no leer esos libros. Uno dice, bueno, pero ¿para qué leer lo mismo, la repetición de la repetidera? Y de pronto caer en el error de saltarse. Pero mis hermanos, yo quiero hacer una comparación. Quiero que vean esta diapositiva. Aquí está el orden en que están nuestras Biblias, los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y luego sigue Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Nosotros este orden no lo hemos respetado mucho porque hemos, por ejemplo, ya visto, por acá adelante está, el libro de... Ahora, esta foto que conseguí, mis hermanos, me van a disculpar, contiene libros apócritos. Entonces, pero es que me llamó poderosamente la atención. Esto hay que quitarlo. Yo voy a cambiar esta diapositiva hasta ahora, me doy cuenta. Pero lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que aún dentro de los libros, nosotros cuando terminamos los primeros cinco libros de la Biblia, incluimos en esos cinco libros, en los cinco primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés, a Job. Porque estamos abordando la Biblia de una forma cronológica. Entonces, si hablamos de una forma cronológica, Primera y Segunda de Crónicas, no debería venir acá. Y lo vamos a estudiar hoy bien exactamente. Vamos a estudiar lo que dice el libro. Y, mis hermanos, cronológicamente, lo que debería suceder inmediatamente después de terminar el libro de Reyes, sería hablar, o bien sea de todos los profetas, o de lo que sucedió posterior a cuando ellos vuelven de la deportación, que es lo que dicen Esdras y Némias. Pero, mis hermanos, yo quiero llamar poderosamente la atención a esta situación. En el Antiguo Testamento, como aparece en el texto judío, mis hermanos, en el texto judío, en el texto judío, quiero que presten especial atención a esto. Miren ese cuadrito que aparece aquí abajo. El último libro de todo el Antiguo Testamento. El último libro de todo el Antiguo Testamento en el texto judío no es Malaquías, mis hermanos. Es Primera y Segunda de Crónicas. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, mis hermanos. Primera y Segunda de Crónicas es el último libro que aparece en el Antiguo Testamento en el texto judío. ¿Por qué? Porque Primera y Segunda de Crónicas tiene el propósito de hacer un resumen de toda la historia judía. Primera y Segunda de Crónicas resume toda la historia judía. Y este propósito, mis hermanos, lo podemos ver con la primera palabra que aparece en el libro. La primera palabra que aparece en el libro de Crónicas, de Primera de Crónicas, en el capítulo 1, en el verso 1, es el nombre Adán. Y el último párrafo de Segunda de Crónicas, el último versículo, nos relata el regreso de Israel del exilio. Y aunque nosotros no sabemos quién es el autor de Primera y Segunda de Crónicas, es un autor desconocido, no se sabe quién es. Lo que sí podemos asegurar, mis hermanos, es que es una persona que vivió siglos después del regreso del exilio. Cuando esta persona empieza a narrar el libro, para el autor desconocido de Primera y Segunda de Crónicas, ya ha sucedido hace tiempo la reconstrucción del templo por mano de Esdras. Y también se ha reedificado nuevamente Jerusalén, los muros con ella, como lo hizo Nehemias. Entonces, mis hermanos, el libro de Esdras y Nehemias, que son los libros que narran la reconstrucción del templo y también cómo se vuelve a restaurar Jerusalén, nos deja ver que las cosas no están saliendo bien en ese tiempo, que las cosas no están saliendo como deberían marchar. Volviendo al tiempo del autor de Crónicas, en el tiempo de él ya ha sido restaurado el templo, bueno, reedificado, ya ha sido reconstruida la ciudad de Jerusalén. Pero a pesar de todo esto y a pesar de que han pasado ya varios siglos, cuando escribe el autor de Crónicas, nada que llega al Mesías y menos se ve por ningún lado que este gobierne sobre todas las naciones. Cuando los israelitas, cuando los judíos vuelven de la deportación, que es un tema que vamos a ver el día de hoy, cuando los judíos vuelven de la deportación, lo tremendo del asunto es que ellos tienen esa esa expectativa, esa esperanza de que el Mesías venga. Tienen la expectativa y tienen la esperanza de que ese Mesías gobierne sobre todas las naciones. De alguna manera, mis hermanos, los judíos siguen teniendo una visión solo terrenal del Mesías. Ellos como que andan con ese deseo de que el Mesías establezca su reino en toda la tierra y sea un reino terrenal, pero esto nada que ocurre. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro de Crónicas, de los libros de Crónicas? ¿Cuál es el propósito divino? ¿Qué es a lo que está llevando Dios y guiando por inspiración? ¿Qué le está revelando el Señor al autor bíblico? ¿Cuál es el propósito principal de los libros de Crónicas? Pues, mis hermanos, las Crónicas son el recuento de la historia del pasado de esta nación que les brindará esperanza para el futuro. Las Crónicas son el recuento de las historias del pasado que brindarán esperanza para el futuro. Entonces, mis hermanos, este libro está diseñado, está finamente diseñado por el Señor para exaltar dos temas. Y lo primero que tenemos que hacer es que estos dos temas apuntan a una sola cosa. Y es que aún hay esperanza. Recordemos, mis hermanos, lo que hemos hablado en Primera y Segunda de Reyes. Y lo que hemos hablado en ese libro es, mis hermanos, que se narran todas las cosas que hicieron mal, tanto los reyes como la nación, para terminar en juicio, bajo juicio y en cautiverio. Pero las personas que iban en cautiverio durarán 70 años preguntándose, ¿será que Dios se olvidó de las promesas? ¿Será que Dios ya no va a hacer lo que Él dijo? Y por esa razón, mis hermanos, hablábamos, ya que hay conexión directa con el último versículo de los libros de Reyes, que es donde vemos la esperanza que Dios le brinda a la nación de Israel cuando restituye en su puesto de rey a Joaquín. Y hablábamos de la gracia, de la misericordia. Y hablábamos de que Dios no se ha olvidado de sus promesas. Y Dios va a restaurar a la nación. Dios va a restaurar al pueblo de Dios. De hecho, en las profecías de muchos de los profetas, tanto mayores como menores, un tema recurrente es que ya no se acordarán de que Dios, o sea, ya no será tanto el boom de que Dios liberó a la nación de Egipto, sino que será el Dios que trajo nuevamente de la cautividad a su pueblo, a su tierra. Y esto es impresionante, mis hermanos. Entonces, en primera instancia, el libro está diseñado para generar esperanza en el pueblo. Eso es lo que quieren hacer los libros de crónicas. Generar esperanza a ese pueblo que la había perdido, ya sea producto de su propio pecado o producto de que habían olvidado lo que había sucedido. Mis hermanos, lo peor que le puede pasar a una nación es olvidar su propia historia porque está condenado a repetirlo. Entonces, lo tremendo del asunto es que el libro está finamente diseñado para exaltar dos temas. La esperanza en cuanto a dos temas. Y estos dos temas es el rey prometido y la edificación del templo. La edificación del templo. Y esto será evidente en todo el relato del libro de crónicas. Hablemos de primera de crónicas desde el capítulo uno hasta el capítulo nueve. El capítulo uno al capítulo nueve es una serie, parecerá interminable, de genealogías. Y quisiera hacer una reflexión al respecto. Yo a ustedes los quiero retar a que cojan los primeros nueve capítulos de primera de crónicas y se los lean. Para nuestra cultura occidental, mis hermanos, es un aburrimiento leer esa cantidad de nombres. Para nuestra cultura, para el pensamiento occidental, uno dice, ¿qué sentido tienen las genealogías? O sea, ¿para qué llenar las páginas de nombres tras nombres tras nombres? Pues, mis hermanos, en la cultura judía, en la cultura de oriente, son importantísimas las genealogías. Son importantísimas. Y cuando se nombran las genealogías en estos primeros nueve capítulos, es a partir de ellas que el autor recuerda todo lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento. Es como que cuando nombra alguna de estas personas que hacen parte de la historia judía, está recordándole al lector todo lo que pasó en la época que esa persona vivió. Ese es el propósito, mis hermanos. Y empieza a nombrar desde Judá hasta los días en que vive el autor de crónicas. Imagínense. Esa es la situación. Pero también, por otro lado, mis hermanos, él se va a enfocar, o sea, él se va a enfocar en dos genealogías en particular. Y en la primera genealogía que él se va a enfocar es en la genealogía del rey David. Por eso les hablo de que se enfoca desde Judá, que se hace la promesa de él diciendo que Judá será legislador, que de Judá será donde vendrán los reyes. Desde allí se enfoca hasta el mismo tiempo en que se está escribiendo el libro de crónicas. Pero por otro lado, también el autor se va a enfocar en otra genealogía importante, y es en la descendencia de Aarón. Entonces estamos viendo que se van a exaltar dos genealogías en estos primeros nueve capítulos. Se van a hablar de muchas genealogías, de muchos árboles genealógicos, pero en particular va a haber un énfasis en la genealogía del rey y en la genealogía del sacerdote. Y mis hermanos, aún en las genealogías, entonces estamos viendo que esto está apuntando es al Mesías, mis hermanos. Yo no, por eso yo no consigo otra forma de estudiar los libros que venimos estudiando. O sea, se perdería tanta riqueza, se perdería tanta maravillosa perla escondida en estos textos si nosotros no leyéramos la Biblia apuntando a Cristo. Nosotros no nos daríamos, por ejemplo, cuenta de esto, de que el autor de crónicas está enfocándose en dos genealogías importantes. La genealogía de Judá, el rey, y la genealogía de Leví, Aarón, porque el Señor Jesús es el que se va a presentar como el perfecto rey, como el perfecto sacerdote. Así como también le ha anunciado a Moisés que será Dios, le ha anunciado a Moisés que el Mesías será el perfecto profeta. Entonces, mis hermanos, el libro está diseñado para manifestar esperanza. Y como les he hablado, tiene dos temas de énfasis, el rey prometido y la reconstrucción del templo. Pero sobre todo, lo que se hace en el templo, la adoración, el sistema sacrificial, el sacerdocio levítico. Pues, mis hermanos, esos dos énfasis también se demuestran solo en los primeros nueve capítulos al enfocarse el autor en estas dos genealogías. La descendencia del rey y la descendencia de los sacerdotes. Ahora, primera de Corintios, primera de Crónicas, perdón, del capítulo 10 al capítulo 29, nos va a contar la historia de David. Pero nos va a contar la historia de David de otra forma, porque en el libro de Crónicas, mis hermanos, van a haber historias selectas del rey David. Y, vuelvo y repito, historias selectas, no cualquier historia. Ahora, en el libro de Crónicas no se va a contar de manera minuciosa la vida de David. De hecho, ni primera ni segunda de Samuel lo hacen. La Biblia no habla nada del nacimiento de David. La primera vez que se presenta a David es un joven que está cuidando ovejas. Entonces, primera y segunda de Crónicas no tiene el propósito de ser minucioso en cada aspecto de la vida de David, sino que se va a enfocar en ciertos momentos por una razón. Y ya les voy a explicar cuál es esa razón. Ahora, por un lado, no solo no es minucioso, sino que el autor guiado por Dios va a contar solo algunos acontecimientos específicos, sino que también el autor guiado por el Señor va a dejar fuera mucha información. Van a quedar fuera de la narración todas las historias donde David es retratado como débil o como un rey inmoral. Es decir, en primera y segunda de Crónicas no se va a hablar nada negativo de David, sino que todo lo que se va a hablar de David va a ser positivo. En primera y segunda de Crónicas va a quedar fuera cuando Saúl persiguió a David. Va a quedar fuera de primera y segunda de Crónicas cuando David acecha a Bezabel, a Beznuda y se llega a ella. En el libro de Crónicas va a quedar fuera cuando David va a andar a matar a Uriah, a Ceteo y conspira. Todo este material, toda esta historia va a quedar fuera. Y más bien el libro de Crónicas se va a enfocar en todas las historias positivas del rey David. Y se va a incluir material nuevo que no encontramos ni en primera ni en segunda de Samuel, que muestran a David de una forma ejemplar. Primera de Crónicas, capítulo 22 al capítulo 29, va a mostrar, por ejemplo, a un David haciendo los preparativos para la construcción del templo. Va a mostrar un David que busca los recursos, que llama a los constructores, que organiza los coros. Mejor dicho, una persona que está detrás de todo lo que se va a hacer en el templo. Pero también primera de Crónicas 28, verso 11 al 19, nos va a mostrar algo que no nos mostró ni primera y segunda de Reyes. Primera y segunda de Reyes nos muestra a un David diciéndole a Salomón que haga el templo y dándole algunas instrucciones para que sea sabio su gobierno. Pero nada más. Crónicas, en el capítulo 28 de su primer libro, de la primera parte de Crónicas, en el capítulo 28 del 11 al 19, se va a mostrar a David como semejante a Moisés. ¿Por qué? Porque David recibe de Dios los planos del templo, así como a su vez Moisés recibió de parte de Dios los planos para hacer el tabernáculo. O sea, que estamos viendo cosas bien interesantes, estamos viendo cosas maravillosas, mis hermanos. Material inédito hasta ese momento material nuevo. Ahora, mis hermanos, ¿por qué este nuevo enfoque del libro de Crónicas? ¿Por qué? ¿Será que el Señor pretende ocultar el pecado de David? Pues, mis hermanos, el Señor no se contradice. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Ahora, ¿cómo se puede encubrir algo que la misma Biblia ya ha narrado en Segunda de Samuel, el capítulo 11? O sea, la Biblia no va a negar esto. Entonces, el propósito no es esconderlo, mis hermanos. Más bien el propósito de este enfoque es mostrar a David como tipo de Cristo. Y por eso vuelvo y le repito, mis hermanos, no hay otra forma, no hay otra forma de leer la Escritura, sino que con toda ella apuntemos a nuestro Señor Jesucristo. El mismo profeta Jeremías, el mismo profeta Ezequiel, han llamado a el Mesías un nuevo David. Haciendo un puente directo en que el rey David era un tipo del Señor Jesucristo. Ahora, el libro de Crónicas no está perdiendo de vista el pacto davídico. No, no lo está perdiendo de vista. Miren cómo lo narra Precisa Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 12. Él me edificará casa y yo le edificaré su trono eterno. Lo tremendo del asunto es que Primera de Crónicas va a mencionar el pacto que hizo Dios con David, que está en Segunda de Samuel, capítulo 7. Primera de Crónicas, en el capítulo 17, en el verso 12, va a volver a mencionar el pacto davídico. Pero lo va a mencionar de otra forma. En Segunda de Samuel, capítulo 7, el Señor le dice a David, ¿me vas a hacer casa a mí? Cuando a mí no me puede contener nada en este mundo, ni en este universo, ni en esta creación. No, tú no me vas a construir casa a mí. Yo te voy a construir casa a ti. Y es donde le lanza la profecía y le dice, se levantará un hijo tuyo cuyo reinado no tendrá fin. No estaba hablando de Salomón. No estaba hablando de ninguno de los reyes que iban a venir. Y ese punto vamos a hablar más adelante. Está hablando, mis hermanos, única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Ningún rey, hasta ese momento, ¿hasta cuál momento? Hasta el momento en que fue escrito el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Y ya les he dicho que ¿en qué momento fue? Fue siglos después de que ellos han vuelto de la deportación, donde ya hay una ciudad restaurada, donde ya hay un templo restaurado, y por eso aparece en Primera y Segunda de Crónicas, en el texto judío de últimas, el último libro del Antiguo Testamento. Tremendo. Porque hasta ese momento, mis hermanos, hasta ese momento, no ha venido el Mesías. Y eso quiere decir, mis hermanos, que ninguno de los reyes que hasta ese momento ha existido ha podido calzar la medida de aquel que había sido prometido. Entonces, sigue habiendo una expectativa, sigue habiendo una esperanza, sigue habiendo una espera. ¿De quién? Del Mesías, del Señor. Ahora, Segunda de Crónicas, capítulo 1 al 36, nos va a mencionar los reyes de Jerusalén. En esta oportunidad, el énfasis de los libros de Crónicas, el énfasis, son los reyes del Reino del Sur, los reyes de Judá. Los reyes del Reino del Norte de Israel quedan completamente fuera del libro de Primera y Segunda de Crónicas. Y, pues, mis hermanos, no era para menos. Si el libro de Crónicas lo que está presentando es una esperanza, una expectativa, pues no, y no ha mencionado ni siquiera los pecados de David, pues tampoco se va a enfocar, mis hermanos, en hacer una lista minuciosa de los reyes del Norte. Sí va a mencionar algunos que pecaron gravemente, pero, mis hermanos, el enfoque va a ser sobre los reyes de Judá, del Reino del Sur de Jerusalén. No se hace mención en absoluto de los reyes del Norte. Ahora, también hay un nuevo material de los reyes del Sur, que son descendientes de David, que no aparece, un material inédito. Y en ese material inédito, mis hermanos, va a hablar de cómo hubo reyes de esta descendencia, de esta genealogía, que fueron obedientes a Dios. Y esto, con el propósito de mostrar el éxito y la bendición que viene, producto de obedecer al Señor. Pero también va a mencionar a reyes del Reino del Sur de Judá, descendientes de David, que fueron desobedientes a Dios. Y por eso vino fracaso y dificultades sobre su vida. Entonces, mis hermanos, lo que está haciendo el libro, en segunda de crónicas del capítulo 1 al capítulo 36, es gritarle a los lectores de este libro que deben ser fieles a Dios, de que Dios no tendrá por inocente al culpable, y que todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. El fin del libro, mis hermanos, sencillamente es espectacular. Porque el fin del libro narra de esta manera, mis hermanos. Miren lo que dice. Esto es interesantísimo. Esto es maravilloso. Segunda de crónicas, capítulo 36, verso 23. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? Jehová, su Dios, sea con él y suba. Yo les había hablado a ustedes algo, bueno, no sé si fue en este escenario, creo que fue más en el estudio del libro de Hechos. Hablaba del término suba a Jerusalén. El término suba a Jerusalén no es un término geográfico, porque habían lugares que podían ser geográficamente más altos que Jerusalén. El término suba a Jerusalén habla más bien es de importancia. Suba a Jerusalén es como, hombre, allí es donde queremos rendirle culto al Señor. En ese momento en particular, como lo hemos visto en el libro de Hechos, mis hermanos, va a venir el Señor en el tiempo en que él vino, por su vida, por su obra, por su vida perfecta, su sacrificio perfecto, él podrá decirle a la samaritana que Dios vendrá ni cuando en Samaria adoren ni cuando en Jerusalén adoren. Acuérdense que esta revelación es una revelación progresiva. Y en el progreso de esta revelación hubo un momento donde era necesario peregrinar a Jerusalén, porque ahí estaba el templo, o peregrinar al lugar donde se encontraba en particular antes del templo, el tabernáculo. Y allá sí tocaba peregrinar hasta ese lugar y rendir culto allí. Pero luego, apuntando al propósito maravilloso del Señor, que era llenar la tierra de su gloria, llenar toda la tierra de la gloria de Dios. Es por esa razón que luego del Pentecostés, luego de la muerte y resurrección y ascensión del Señor, y luego del Pentecostés, se cumple la gran comisión de ir y llevar el Evangelio a todo lugar, a toda nación, a toda lengua, a toda raza. Pero como esto es una revelación progresiva, tenemos que entender el momento en que está sucediendo esta situación. En este momento era vital, mis hermanos, restaurar Jerusalén, volver a reedificar el templo, el templo que se construye en tiempos de Esdras, la ciudad levantarse y que la gente vuelva a peregrinar allí a rendir adoración. Era importantísimo que eso sucediera en ese momento en particular. Ahora, con este texto que les estoy mencionando, les estoy nombrando, lo extraordinario es a quien Dios usa. El Señor ha prometido por boca de los profetas que el tiempo en que va, y eso también lo vimos la semana inmediatamente anterior, hablábamos de que Jeremías había profetizado 70 años de cautiverio. Lo tremendo del asunto es que quienes se llevan en cautiverio al Reino del Sur, a Judá, quien destruyó Jerusalén, Jerusalén, que también lo vimos la semana inmediatamente anterior, fue Babilonia a cargo de Nabucodonosor. Pero luego de que Nabucodonosor muere, y luego de que se suscita otro rey, lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que a Babilonia, viene y la destruyen los Medos y los Persas. Y es precisamente Ciro, el rey de los Persas, el que en el año 70, Dios mueve su corazón para que él promueva, para que él patrocine, para que él motive. Esto es extraordinario. Para que la gente que ha estado cautiva 70 años vuelva a su tierra y al volver a su tierra reactiven la economía de la ciudad y que vuelvan a reactivar también su religión. Es una cosa impresionante. Ahora, explicándole esto, déjame leerles nuevamente Segunda de Crónicas 36, 23. Con este verso termina Crónicas. Así dice Ciro, rey de los Persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Ayer en la predicación que dábamos en el culto de oración, yo les hablaba acerca de darle la gloria a Dios. Lo importante es reconocer que lo que tenemos o lo que perdemos o todo lo que pase con nuestra vida es Dios el que lo permite. Por ejemplo, Dios le otorga la gran Babilonia a Naucodonosor y Naucodonosor en un momento se envanece y dice no, yo fui el que construí la gran Babilonia. Y por esa razón él queda creo que 5 o 7 años como una bestia. Pierde la razón hasta que reconoce que fue Dios, no él. Una cosa impresionante. El darle la gloria a Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí con Ciro. Un rey persa. Una persona que no practica el judaísmo. Una persona que no practica la religión hebrea. La religión judía. Ciro es un pagano. Pero Dios mueve el corazón del rey Ciro a que promueva todo esto. A que se cumplan los tiempos. Mis hermanos, ese es el Dios. Dios es el que nosotros tenemos. Dios es el que inclina el corazón del rey hacia lo que él quiere. Y Dios está actuando en Ciro. Y está despertando su corazón para que se cumpla la profecía de que la gente vuelva del cautiverio. Así como el Señor actuó en Ciro, se abstuvo de actuar en Faraón. Y por eso Faraón, en lugar de facilitarle las cosas al pueblo de Dios, se las dificultó. Entonces, esto es interesante que nosotros lo tengamos siempre en cuenta. Qué válido, qué necesario, qué oportuno es orar por nuestros gobernantes. El Señor no solamente es el Dios de las promesas, el soberano de las promesas. Dios también es el soberano de los tiempos, de la historia. Lo que sucede, sucede, porque Dios lo ha determinado, mis hermanos. Ahora, voy a leerles lo mismo de Ciro, rey de Persia, pero desde el libro de Esdras. El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado de edificar un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén y que Dios los acompañe. Contextualicemos, mis hermanos, no lo que les acabo de leer, porque ya se los contextualicé. Contextualicemos, primera y segunda de Crónicas. ¿Cuándo está siendo escrito este libro? Este libro está siendo escrito cuando ya todo esto pasó. Y cuando yo digo ya todo esto pasó, ¿qué es lo que ya todo pasó? Lo que les he narrado en primera y segunda de Reyes, mis hermanos. Lo terrible, lo catastrófico que fue que por desobediencia el pueblo se apartara de Dios. Viene un juicio, vienen tremendas consecuencias. El reino del norte se pierde, es succionado, podemos decir, por la nación asiria. Y ellos ya que venían completamente mal, se terminaron de apartar del Señor y nunca retornaron del exilio. Mientras que los que fueron deportados a Babilonia del Reino del Sur, ellos 70 años después vuelven. Mis hermanos, estos libros, el Señor los ha permitido para que la gente lea y entienda lo que pasó, lo que sucedió. No, pueden haber muchas personas en el momento en que se escribe primera y segunda de Crónicas, vuelvo y les repito, han pasado muchos años, han pasado muchos reyes, ha pasado de todo, mis hermanos, y nada que llegue al Mesías. Entonces estos libros lo que están haciendo es llenar de esperanza al pueblo. Primera y segunda de Crónicas están a lo último del Antiguo Testamento, es el último libro del Antiguo Testamento en el texto judío. ¿Para qué? Para que en esos 400 años de silencio que van a venir, desde el último profeta que habló, hasta que venga Juan el Bautista, la gente no pierda la esperanza. En esa transición del Antiguo al Nuevo Testamento, para que la gente no pierda la esperanza. Y para que la gente pueda ver, y por eso el énfasis optimista del libro. Ahora, no estoy queriendo decir, acabo de narrarles a ustedes, que dentro de este panorama les he mencionado, que entre los 39 capítulos que se van a narrar de segunda de Crónicas, mitad va a ser para reyes buenos de Judá, y la otra mitad para reyes malos de Judá. Porque el Señor quiere mostrar, ojo, yo soy fiel, tengo misericordia, pero a los que se olvidan de mi palabra, y se olvidan de mí, no les va a ir bien. Entonces, lo que está procurando el libro de Crónicas, palabras más, palabras menos, es generar esperanza. Es que la gente vuelva a tener un objetivo claro, y continúen esperando el advenimiento del Mesías, mis hermanos. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, nunca Dios ha llegado tarde a sus promesas. Sus promesas se cumplirán el día que le tengan que cumplir. Y así como el Señor llegó, el día que tenía que llegar en el año uno, también el Señor llegará y volverá por segunda vez, cuando el Padre lo ha determinado, desde antes de la fundación del mundo. Lo que tenemos que hacer nosotros, así como los judíos de la época en que se escribe el libro de Crónicas, era aguardar con esperanza, con la misma expectativa, y con la misma fe de siempre. No podemos, miren, mis hermanos, así de duro es el corazón del hombre. Hubo personas del pueblo de Dios, de Israel, de Judá o de Judea, que se va a llamar así ahora, en el Nuevo Testamento. Personas que durante el cautiverio, mis hermanos, se llenaron de motivos contra Dios. Dios se olvidó de las promesas, ¿qué hacemos aquí? Éramos el pueblo de Dios. ¿Por qué no se entregó a Babilonia? O sea, tras decotudos con paperas, se dice por aquí en Colombia. Encima de que han pecado, de que han fallado gravemente delante de Dios, ahora Dios le salió a deber, pues estos libros, mis hermanos, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas. Bueno, yo soy como que me limité un poco. Toda la Biblia, todo lo que hemos visto desde Génesis, hasta Crónicas, es el relato escrito para que la gente no se olvide de que Dios siempre ha permanecido, fiel, que si alguno ha sido infiel, ha sido el hombre. Pero Dios se mantiene fiel. Y es lo que vamos a ver desde el capítulo 1 de Crónicas, que el primero que se menciona es Adán, hasta el último capítulo 36 de Segunda de Crónicas, donde vemos estas acciones de Ciro, un rey pagano, que hace todo, se metió la mano al bolsillo, liberó un poco de gente que llevaba viviendo con él 70 años, y se metió la mano al bolsillo, y él patrocinó la reconstrucción del templo, y la edificación nuevamente de Jerusalén. Esto es maravilloso, esto es increíble. Esto, mis hermanos, es el libro de Crónicas. Oramos, ponemos este tiempo en las manos de Dios, y estoy abierto para las preguntas. Amado Señor, yo te doy muchas gracias por tu amor y misericordia. En este estudio que hemos hecho panorámico del libro de Crónicas, podemos ver tu bondad, tu misericordia, tu paciencia, Señor. Pero también podemos ver detrás de todos estos acontecimientos, como tú sabes que a veces nuestra fe puede flaquear, y usas la misma escritura para que nuestra fe sea fortalecida. Para que no dejemos de olvidar lo que ha pasado en el pasado. Y que traigamos a memoria estos acontecimientos, y seamos llenos de tu temor. Que dependamos de ti, y busquemos tu amor y misericordia. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por los estudios que estamos teniendo de teología bíblica, y por esta nueva materia que comenzamos el día de hoy, con los libros de Crónicas. Que seamos altamente edificados, Señor. Que se llene de esperanza nuestra vida y nuestro corazón, pero también se llene de temor de Dios. Te damos toda la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo tendría una pregunta de... Nace de mi ignorancia total. Oye, y Ciro, Ciro de Persia, ¿cómo se mezcló? ¿Cómo le llegó a él su conocimiento acerca de Dios? Porque, pues, habla de nuestro Señor como si le conociera bien. En este último versículo de Crónicas. Pues, yo lo que te puedo decir es que Ciro no tuvo un conocimiento minucioso de Dios. Saber que Dios es el Dios Todopoderoso no es un estudio minucioso. Tú le preguntas a personas que ni van a la iglesia y pueden tener un concepto igual al de Ciro. Y decir, no, Diosito y Diosito lindis a la bendición. Diosito, no, no, no. Y lo respetan y lo veneran y no son capaces de blasfemar a un hombre, aunque vivan una vida de pecado. Ese es el Ciro que nos retrata en la Escritura. ¿Me entiendes? Entonces, aquí lo maravilloso, aquí lo extraordinario, no es que él tenga un conocimiento minucioso. A mí no me extraña que él hable con tanta confianza y con tanta convicción de Dios. ¿Por qué? Porque lo que fue el reino de Babilonia y el reino Medo-Persa fueron permeados por uno de los profetas más importantes, un profeta mayor de alta importancia que permeó esos reinos. ¿Qué fue quién? ¿Quién me ayuda? ¿Qué profeta estuvo en medio de los babilónicos? ¿Qué profeta estuvo en medio de los medos y de los persas? Y no solamente en medio, viendo a lo lejos, sino siendo un funcionario al interior que aconsejó a... ¿Cómo? Daniel. 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 Ahora, Henry menciona a Ezequiel. Ezequiel también estuvo allá. Ezequiel también de alguna manera permeó. Yo dije Daniel. Ah, dijiste Daniel, perdón. Te entendí. Ezequiel. Bueno, entonces ambos tenían razón. Daniel. Maravilloso. Pero también Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel también fue uno que vivió esa parte de la cautelidad. Entonces, mis hermanos, y te lo cuento, Vilma, con toda tranquilidad. Claro que fueron permeados por la fe de algunos. No todos tuvieron esa misma fe tan fuerte. Pero imagínate. Pero imagínate. Acuérdate de las historias de estos hombres en el horno de fuego. Este hombre en el foso de los leones. Dime si eso no impacta a los reyes. Si eso no los impacta y no les llama la atención. Y dicen, hombre, esta gente tiene un dios que es poderoso y, bueno, es el dios de los judíos. ¿A mí, mi mamá? Sí, 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 sí. Sí. Y otra cosa que estaba pensando, Diego, ¿cómo piensan hoy los judíos? ¿O cómo pensaron, mejor? ¿Cómo pensaron los judíos cuando ese silencio tan largo del Señor? ¿Cómo lo justifican? ¿Por qué lo consideran que se dio? Pues mira, hablando de la diapositiva donde aparecía primera y segunda de Macabeos, el libro de Macabeos nos deja ver la conciencia que había en el pueblo judío de que el Señor no habló por cuatrocientos años. En el libro de Macabeos dice que ellos queman un altar donde se ofrecían sacrificios a ídolos. Dicen que ellos vienen, derrumban ese altar, lo queman y que las piedras van a ser guardadas hasta que se levanten, las piedras quemadas de ese altar se van a guardar hasta que nuevamente se levante un profeta y diga qué hacer con esas piedras. Ese texto lo que muestra es la conciencia que había en el pueblo judío de que Dios había cesado de hablar. En ese tiempo de silencio fue donde se escribieron muchos de los libros apócrifos que existen al día de hoy. Tobías, Judí, bueno, muchos libros que no se aceptan en el canon único que hay de las escrituras. Y lo tremendo del asunto es que son libros escritos por judíos, pero que los mismos judíos no aceptaron en el canon porque eran conscientes que fueron escritos en el tiempo del silencio. ¿Cómo? ¿Qué lectura le dieron ellos al tiempo de silencio? Ellos tenían que hacer lo último que el Señor les dijo que hicieran y lo último que el Señor les dijo que hicieran fue seguir esperando al Mesías. Traslademos esa pregunta que tú me haces a nuestra vida. Yo le oro al Señor, le pido algo y lo que recibo de él es silencio. ¿Qué hago mientras el Señor calla? Seguirle obedeciendo. Eso es lo que debo hacer mientras él se vuelve a manifestar y vuelve a hablar. Esa fue la lectura que le dieron ellos. Ahora, cuando llega y mira lo bonito de poder ver esto en contexto y lo bonito de que nosotros tenemos una revelación progresiva. ¿Cómo comienzan los evangelios? Los evangelios comienzan con un Zacarías, el ángel hablándole y diciéndole que va a tener a Juan el Bautista. Por otro lado, el ángel manifestándosele a María de que va a venir el Señor Jesús. Por otro lado, el ángel apareciéndosele en sueños a José y el Señor vuelve, empieza a manifestarse. Vemos luego el nacimiento del Señor Jesús que aún los sabios de Oriente vienen y no solamente eran tres, eran cientos los que venían. Empezamos a ver que los pastores también van al pesebre y lo que estamos viendo es que hay una expectativa de que él iba a venir. De hecho, cuando presentan al niño en el templo, hay una mujer anciana, Ana, y hay un hombre muy viejito a los cuales se les ha prometido que no van a morir sin ver al Salvador. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa? Cuando la fe de una persona es verdadera, nunca desaparece. ¿Qué hicieron las personas que vivieron en esos cuatrocientos años en que Dios no habló? ¿Qué hicieron? Esperar en las promesas que Dios ya había hablado por los profetas mayores, por los profetas menores, por Moisés y todo el Antiguo Testamento. Ellos esperaron, aguardaron en esa promesa. ¿En qué promesas aguardaba Ana, la que vio al bebé en el templo? ¿En qué promesas aguardaba todas las personas que vivieron en el tiempo de Jesús y que lo reconocieron como el Mesías? Esperaban en las promesas del Antiguo Testamento. Las personas que no hayan visto el sermón que di el domingo, se los recomiendo. Se llama el Evangelio, el cumplimiento de las promesas o el cumplimiento de las Escrituras. Y habla de ese tema, que el Evangelio no es un mensaje novedoso, sino que el Evangelio es el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Si el Señor guardó silencio por cuatrocientos años, ¿qué hizo la gente mientras Dios volvía a hablar? Esperar en esas maravillosas promesas. Porque vuelvo y le repito, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios, y a veces el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. A nosotros nos gustaría que el Señor viniera ya por segunda vez, pero el Señor va a venir cuando el Señor determinó que vamos, ni antes ni después. Y lo mismo fue, de la misma manera sucedió con su primera venida. El libro de Crónica sencillamente nos está llenando de esperanza para seguir aguardando con fe a la venida de El Mesías. Amén, Vilma. Listo, gracias. Gracias, Diego. No, no, dime si estudiar la Biblia de esta manera no es maravilloso. Total. Una cosa impresionante. Realmente sí. Una cosa impresionante. Bueno, Julito, Marisela, Henry, Estela, ¿hay preguntas o todo quedó claro? Pues más que una pregunta, es como un comentario, que yo tengo un cliente que son judíos, y pues ellos creen que Pablo fue el que inventó el cristianismo y todo ese asunto. Y el dato de que en Crónicas está como esa esperanza y que es el último libro de los judíos, pues ya me da pie de qué hablar, porque es saber de que ellos, por más de que sigan esperando, ya pasó la promesa, ya se cumplió la promesa. Y el mismo libro de Crónicas, pues nos da a entender eso. Entonces es muy bonito enfocar de verdad el libro al Señor Jesús, porque ya da una directriz correcta para este tipo de personas que están como, pues aunque se hacen llamar judíos, en realidad no llevan una vida consagrada para Dios, pero sus vidas igual giran en torno a la cultura y a la Biblia. Entonces, súper, súper el dato, muy bueno. Bueno, maravilloso, mis hermanos. Marisela, preguntas, aportes, Genrito, Estela, o todo bien. Ah, ok, listo, pulgarcito arriba de Marisela. Genrito, Estela, ¿hay preguntas o aportes o todo bien? Ok, todo bien. Bueno, mis hermanos, comenzamos nueva materia, que el Señor nos ayude con este estudio. Vamos a enfocarnos precisamente en esas historias que no aparecen ni en Reyes ni en Samuel, para podernos enriquecer bíblicamente de ellas y poder ver en ellas el plan de salvación, ver en ellas al sustituto, al Redentor, ver las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Estoy para servirles. Gracias. Gracias.